Ingrid Coronado En esta ocasión, Ingrid Coronado compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en la que luce sumamente bella, según sus seguidores. Ingrid Coronado Los seguidores le aseguraron que es una señora muy sensual.pequearmenta princesa hermosa Antonia Saga 52 guapa como siempre. En Ustiano Cruz Marcial Ola Ingrid Luz es muy bella con ese precioso vestido. Toda una señora hermosa mi reina, Sig. Ingrid es una de las pocas mujeres de la farándula que, a pesar de los chismes, prefieren mantener un bajo perfil en torno a los escándalos en su vida personal. En una sola ocasión Coronado ha estado envuelta en polémica, y fue cuando se separó de su exesposo, Fernando del Solar, cuando se especuló que ella lo dejó por el cáncer que padecía él. Sin embargo, Ingrid lo negó rotundamente. Con información del Instagram de Ingrid Coronado anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.